Acabo de finalizar la emisión del episodio 59 de Shingeki no Kyojin en Japón Al momento de finalizar esta transmisión del episodio 59 Se enseñó lo que es un teaser acerca de la última temporada de Shingeki no Kyojin animada La cual claramente para los que sepan va a ser el arco de Marley en el manga No se sabe cuantos episodios serán pero será estrenada para la temporada de otoño Es decir la temporada final por ahí de septiembre a octubre, noviembre aproximadamente Por lo cual es la única información que se tiene que será para otoño Y aparentemente por lo que yo puedo ver va a ser una mezcla entre lo que es el arco de Marley Y el arco de los voluntarios que es regresando Yo creo personalmente si ya leíste el manga que la parte de los voluntarios se puede contar en un episodio Y se puede omitir bastante rápido Y pues ir directo a lo de Marley para que pues la transición en los años que van a pasar tenga sentido Verdaderamente es una noticia interesante el hecho de ver que diga Final Season Porque el manga ya se había anunciado que está cerca de terminar No se cuantos episodios vayan a ser pero pues si dicen que es Final Season Yo creo que serían unos 25 para poder contar o terminar esta historia por fin O al menos darle un cierre adecuado a lo que es la versión del anime Porque claramente la versión del manga aún no tiene una fecha ya clara y establecida De cuando vaya a finalizar Por lo tanto realmente esto de Final me parece pues interesante Realmente me parece interesante porque pues no sé como vayan a acoplarlo con el final del manga No sé que es lo que va a ocurrir Y realmente espero que sea un buen trabajo No se ha anunciado si va a ser Wit Studio o que estudio la va a realizar Pero pues bueno realmente ha sido interesante De hecho el teaser es mi casa diciéndole a Eren vuelve a casa o vamos a casa Esto haciendo referencia pues a la batalla en el gueto libario Por lo cual es emocionante por fin saber que el arco de Marley Uno de los mejores realmente uno de los mejores que he leído en el manga De todos los mangas que he leído Me parece el arco de Marley un arco espectacular, destacado, increíble Porque tiene drama, tiene acción, tiene absolutamente todo lo que caracteriza a esa serie Y bueno estoy muy ansioso de ver hasta por fin ver esta parte animada Pero pues ya tenemos temporada para el 2020 para otoño O sea finales de año